Puro Chile Y tu campo de flores por la luz Es la gota feliz del Edén Mágrifosa es la blanca montaña Que te dio por barbarte el Señor Que te dio por barbarte el Señor Y ese mar que tranquilo se baña Que promete el futuro es de ador Y ese mar que tranquilo se baña Que promete el futuro es de ador Dulce patria recibe los monos Porque Chile Tus aras duró Que o la tumba serás de los libres O el asilo contra la opresión Que o la tumba serás de los libres O el asilo contra la opresión O la tumba serás de los libres O el asilo contra la opresión O el asilo contra la opresión O el asilo contra la opresión Nuestro nombre es valiente soldado Que ha vencido de Chile el sostén Nuestros pechos lo llevan grabados Lo sabrán nuestros hijos también Sean ellos el grito de muerte Que la hacemos marchando a aliviar Que la hacemos marchando a aliviar Y sonando en la boca del fuerte Hagan siempre al mirar Dulce patria recibe los monos Porque Chile Tus aras duró Que o la tumba serás de los libres O el asilo contra la opresión Que o la tumba serás de los libres Que o la tumba serás de los libres Que o el asilo contra la opresión Que o la tumba serás de los libres O el asilo contra la opresión O el asilo contra la opresión O el asilo contra la opresión